El Pitbull gigante. Como ya todos sabemos, la raza Pitbull es conocida a nivel mundial. De origen norteamericano ha sido esta, la gigante, seleccionada específicamente para darnos animales de gran tamaño y musculatura. Animales fuertes, ágiles y también seleccionada para que tengan un temperamento sociable y amable. Así, recordemos siempre que estos hermosos animales deben ser tenidos por propietarios con experiencia en la cría de estos hermosos ejemplares. Y se recomienda que estén en manos de adultos debido a su gran fortaleza. Estos hermosos Pitbull gigantes son altamente apreciados en el mercado internacional y son animales extremadamente musculares. Pero también se cansan fácilmente. Muy bien amigos, no olviden darle me gusta al video y compartirlo en todas sus redes. Gracias y continúen viendo el video. Gracias por ver el video.